Estamos desde el Banco Credit Coop, como notarán todos ustedes, porque en minutos va a estar comenzando esta disertación, bajo el nombre El Dinero de los Argentinos Hermanos Argentinas, Historia del Cooperativismo de Crédito Argentino. A cargo de la disertación estará el profesor de la UBA y magíster en Economía, Daniel Plotinsky. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, bienvenido a San Genaro y un gusto poder saludarlo. Muchas gracias, buenas noches. Para mí es un gusto volver. Yo, recién estábamos conversando con algunos compañeros, yo había estado en 2003, 2004, 2005, justamente haciendo la historia de la caja de crédito San Genaro, que, digamos, más allá de la importancia que tiene para San Genaro, para la historia del cooperativismo en general, tiene el eje de haber sido la primera creada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Así que, está en este libro. Es parte, digamos, esta caja en particular, más allá que es la historia de todo el movimiento cooperativo de crédito, pero hay justamente una mención particular a San Genaro en este libro. El nombre del libro, de la presentación de esta disertación, es El Dinero de los Argentinos en Manos Argentinas. ¿Qué significa eso? Porque cuando uno en estos tiempos escucha dinero, escucha crédito, tiene mucho que pensar a veces. Sí, además es como... Me han acusado de oportunista de sacar un libro en este momento con ese título, que es como que va a contramano de lo que está pasando, digamos, de que los argentinos cada vez somos menos dueños de nuestro dinero. Pero en realidad no lo inventé yo, es una consigna del movimiento cooperativo de crédito desde el principio de la década del 70. Justamente, digamos, esa consigna se lanzó en un momento para criticar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implicaba nuevamente la toma de crédito, el endeudamiento y demás. Por eso, de alguna manera, tiene esa actualidad especial hoy, pero tiene más de 40 años. La postura, entonces, del cooperativismo es el dinero en manos argentinas. ¿Cuál es la postura respecto a esta que acude el Gobierno Nacional continuamente al FMI? Bueno, sería la misma... Digo, nosotros no cambiamos. Yo siempre digo que cuando marco que desde el 71 tenemos esta consigna, se puede mirar desde dos lugares, digamos. Desde dentro del cooperativismo, uno le puede decir orgulloso de, bueno, seguimos pensando lo mismo, nosotros no cambiamos, somos coherentes. Pensados como argentinos en general, es, 40 años después, hay que seguir peleando por lo mismo, es como desesperanzador, digamos. Más allá de que en estos años ha habido momentos en que mejores, peores, pero digamos que el movimiento cooperativo de crédito sigue sosteniendo que, digamos, no solo sigue sosteniendo, nació para, en realidad en su origen, más aún, no nació para que el dinero de los argentinos lo manejen los argentinos. Las cajas de crédito nacieron para que el dinero de la gente de San Genaro la maneje la gente de San Genaro, y para eso se creó la caja de crédito de San Genaro, la gente del dinero de Centeno lo maneje la gente de Centeno, y así mil cajas de crédito. Esa era la idea original. Después, en la época, la última dictadura, en el año 77, obligó a que las cajas de crédito se transformen en bancos y hubo un proceso de concentración que, de hecho, la caja de crédito de San Genaro, con algunas otras de la zona, formó el Banco Horizonte, y después los 80, los 90, hubo sucesivos procesos de fusión, hasta que quedó un único banco cooperativo. Pero vuelvo a plantear, la idea es que los argentinos manejen su plata, pero cuanto más local, mejor. Y hoy la gente, hoy el argentino, hasta mucho le tiene miedo al banco, porque no sabe qué va a pasar día a día. Es que, lamentablemente, el sistema financiero... A ver, primera cuestión, el sistema financiero argentino se sigue manejando por una no-lady. La norma legal que regula el funcionamiento de los bancos es un bando militar emitido en 1977. Y del 77 para acá pasaron unos cuantos gobiernos democráticos, ha habido avance, ha habido retresos, pero en eso no se tocó. O sea, es una norma que le elaboró una dictadura para un modelo financiero concentrador, que beneficia a los bancos. En ese contexto, el Banco Críe y Copa es el único banco cooperativo que, en la medida que puede, digo, en la medida que puede, porque hay una política económica general, hay una normativa que lo encorseta, pero trata de preservar lo más que puede la esencia de aquellas viejas cajas de crédito.